Viste desde adentro cómo fue correr esta maratón, también el mejor tiempo tuyo personal. La verdad, muy contento, no pensé que iba a aguantar el ritmo, pero bueno, los muchachos venían parejitos, así que bueno, me pude aprender con ellos y tratar de aguantar. Fue una carrera que, ¿cómo la describís? ¿Cómo la describís? Para la gente que está viendo, hay 20.000 participantes, cerca de 15.000 argentinos, una carrera que, ¿cómo se describe, pero para los corredores de elite, esta de Buenos Aires? Es una de las carreras más importantes que tenemos acá en Sudamérica, y bueno, por el nivel que había, estaba bueno aprovechar la oportunidad para aguantar el ritmo de ellos y que te ayuden a ir fuerte, y bueno, por suerte, me animé a salir con ellos, en realidad tendría que haber salido con porceles más tranquilos, pero dudé en que si me quedaba solo la autopista se iba a hacer muy difícil, así que bueno, me arriesgué a salir con el pelotón de punta y bueno, pude aguantar ahí a los sudamericanos. ¿Qué significa esta marca personal para vos? ¿Cuál es el sentimiento? No, la verdad que no me lo esperaba, estoy muy contento. Vengo de una preparación en Cachi, en la altura, hace ya más de un mes que estoy lejos de mi familia, así que nada, contento. Un mes de preparación fuera de tu casa, un mes de preparación en la altura, ¿para llegar a qué condición? ¿Por qué te preparás un mes en la altura? Y para estar más concentrado y estar pendiente todo el día de saber que podés entrenar bien, en doble turno y descansar. Yo en mi casa, quizá en Esquel, tengo un paisaje hermoso para entrenar, pero al tener mi familia, mis hijos, me distraigo mucho, empiezo a trabajar en mi casa, descuido los entrenamientos, por eso la idea era concentrarme un mes en la altura, aprovechar de entrenar todo el día y bueno, creo que Dios es fruto. A los que están viendo, a los que empezaron a correr, a los que se quieren animar a correr, ¿qué les decís, qué les recomiendas? Nada, que hagan este deporte, qué hermoso, te hace conocer mucha gente, muchos lugares y bueno, es sano. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Paquín Arbel, mejor argentino, argentino que bajó, bajó su marca personal, bajó su marca personal, es la mejor marca acá en el Media Maratón de Buenos Aires. Les recordamos, Domi, que el año pasado se bajó por primera vez de la hora y este año cinco corredores, cinco corredores bajaron de la hora en la Media Maratón de Buenos Aires, lo que la hace cada vez más competitiva a nivel mundial y cada vez más corredores quieran venir a correrla. No solo vos, no solo los que miran por tele año a año esta Media Maratón que dice me voy a atentar, voy a empezar, sino también los delit la priorizan y quieren venir acá a correr esta Media Maratón de Buenos Aires.